3, 2, 1 Bueno, soy Yadira Hernández y les doy la bienvenida a la radio La Sensual Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por estar aquí a todas y las niñas muy sexys Y a ti Jaime que eres el padrino de corte de listón, te doy la bienvenida y gracias por venir Muchas gracias, por supuesto que sí, muy agradecido con Dios primero Y por supuesto con don Gabriel Díaz, originario de Colombia Todos somos una familia, nosotros somos centroamericanos Pero lo importante es que estamos unidos aquí en el condado de Orange Y es un gran honor formar parte de, que me hayan elegido a mí para hacer el corte de este listón De la inauguración de la sensualradio.com Pero antes también de hacer eso, yo quiero presentarles a alguien que es de mucha importancia para nuestra comunidad de El Salvador Y estoy hablando del señor Quique Iraeta, que trae unas palabras de bendición para esta bonita estación Bueno, gracias Jaime, a toda la audiencia de la sensualradio.com A partir de ahora, ya no hay excusas, vamos a escuchar la mejor música online Así es que, que mejor que un día en el cual estemos todos juntos El equipo de la sensualradio.com Con nuestro director y manager como es Gabriel Díaz Y bueno, vamos a pasar grandes momentos, grandes pasiones de la música En la cual esperamos a partir de hoy Que seamos un equipo, que formemos una radio que se identifique Con todos los valores y propósitos que tenemos Y que también, pues vamos a ir mencionando día a día Así es que, oficialmente, vamos a dar por inaugurada esta radio Así es que, un fuerte aplauso para la sensualradio.com Y temas de sensual, no, de Jimmy Así es, pueden presenciar ustedes con más respeto Cada una de estas damas A mi lado izquierdo, derecho, centro Con respeto que nadie se merece Así que, vamos a hacer lo que veníamos a hacer Gracias por darme la oportunidad Y que Dios bendiga a esta estación radial A través del internet y en las plataformas digitales Dios les bendiga Y así que, fuertes aplausos para nuestro corazón ¡Bravo a nuestro Cristo! ¡Bravo a nuestro Cristo! Que forman parte de esta empresa ¡Bravo! 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 Bueno, estamos vivos para todo el mundo Desde Santa Ana, California A ver si ponemos el chingo Y bueno, vamos entonces ya a oficializar todo esto Y también vamos a ir presentándose cada una de las integrantes del equipo Para irse a los chingos Por supuesto, porque el chingo, el chingo, el chingo, el chingo, el chingo, el chingo tuo del hospital De la iva de la revista De la via, puede preguntarse a ti ¿Dónde sabes como más? ¡Gracias! ¡Gracias! Puesto en su mente que las cositas poquito a poco se dan y me imagino que muy contenta de haber hecho ese sueño realidad porque una radio no solamente es la dueña sino que si no hay locutores tampoco no puede trabajar la radio así que creo que son parte ustedes muy fundamental de La Sensual ¿Qué? La Sensual Radio.com ¡Bravo! ¡Qué músico vamos a tener Jaime! ¡Vamos a ver qué músico vamos a poner por ahí! ¡Vamos a tener todo tipo de música! Recuerden que también aquí les tenemos a otro de los grandes ¿verdad? Joshua que forma parte el único varón que va a funcionar aquí en La Sensual Radio.com pero sabemos que viene lleno de mucha motivación que vas a transmitir a tu público y por supuesto temas tan importantes para nuestra comunidad y que es una estación radial donde va a haber de toda clase de música. No significa una buena variedad de música. Y con ustedes Joshua 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 Josué Ruiz ¿verdad? Sí, sí, estamos aquí reunidos aquí como saben haciendo el corte de listón de la radio La Sensual.com y pues como dice aquí mi amigo vamos a tener música de todo gusto para toda persona del agrado de ustedes y claro también un poco de reflexiones para... porque no nada más necesitamos música en nuestras vidas, sino necesitamos un poco de reflexión, un poco de cambio un poco de todo va a estar muy padre esta estación en la cual me siento contento de formar parte con este equipo grandioso y todos los que nos han apoyado hasta el día de hoy aquí todos reunidos y pues le doy las gracias a todos por hacerme parte aquí del equipo de Radio La Sensual ¡A meternos, cole! ¡Aplausos! Así que amigos ya estamos dando por iniciar la programación de LaSensualRadio.com y esta es mi copita ¿verdad? Porque hay que hacer el brindis también por supuesto, por ahí sin un buen programador de una estación radial, esto no hubiera sido posible así que gracias gracias a don Gabriel Díaz gracias a don Gabriel Díaz y cuando contemos a las tres ahí vamos a decir y que Dios bendiga a esta radio emisora a través de la plataforma digital y en el internet ¿ok? Así que una dos y tres y que Dios bendiga a esta estación radial a través de la plataforma digital y por supuesto que a través del internet así que Dios les bendiga y esto va a dar por iniciado desde este momento ¡Casone la música! ¡Salud! 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 ¡Salud Gaby! ¡Salud! 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 ¡Salud y éxito! ¡Salud! 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 ¡Salud!